Hola amigos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de Con el Agua de Cara. El sitio en el que estamos es conocido como la garganta de los caballeros. Esto es un coto, un coto sin muerte, ahora mismo no estamos pescando, estamos simplemente dando un paseo, entonces no hay problema. Baja con muy poquita agua, pero este es un sitio precioso, impresionante, con truchas pequeñas pero muy bravas, la verdad. Es una manera de dar una vuelta y de ver cómo está, y bueno, una excusa para grabar un vídeo. En primavera, y si ha llovido bastante, pues es un sitio que tiene mucha actividad, la verdad. Me tengo que fijar porque quiero pasar y poner los pies en sitio que no me caigan. Bueno amigos, vamos a andarlo un poquito para ver cómo está. La verdad que estos paseos son una auténtica maravilla, porque vemos sitios que vamos conociendo en otros momentos, en primavera, a lo largo del verano también, y vemos cómo cambia, o sea, cómo un río se convierte en algo que constantemente está evolucionando y cambiando el aspecto. Estos años de sequía, pues se ha notado mucho, la verdad, en esta zona. Pero bueno, poco a poco se va recuperando con algunas lluvias. Y bueno, va cambiando un poco de aspecto. Vamos por la zona de la sombra, entonces vamos a gusto, remontando algo, fijándonos, eso sí, dónde ponemos los pies, porque ahora todavía hay mucha hierba que puede taparnos agujeros, piedras, y hay que evitar siempre una caída o un golpe, sobre todo cuando vamos solos, fijándonos muy bien dónde ponemos los pies. Ya sea en una caminata o cuando vamos de pesca, tenemos que pensar siempre en nuestra seguridad. Y esta es una zona que el río tiene muchísimos rollos, mucha piedra, y claro, muchas veces la piedra está húmeda, con el verdín, y tenemos que evitar una buena caída, la verdad. Entonces, antes de andar, en vez de ir un poco a lo loco, pues tenemos que ir fijándonos dónde ponemos los pies y por dónde es mejor que podemos avanzar o continuar. Quiero subir un poco más. Y luego, pues, sentarme tranquilamente en alguna zona que podamos estar un rato de charla. Aquí se ven todavía bastantes helechos, helechos húmedos, porque está en una zona muy de umbría. A la sombra no está sacudido por el solazo de todo el verano. Y como veis, es una zona que si se viene para pasear es exigente. Y si se viene pescando, tienes que ir fijándote muy mucho, porque las echadas en este río, en esta garganta de los caballeros, pues son muy cortitas, son como pequeños regates con mosca, pues, a mosca seca en las pequeñas salidas de piedras, y a mosca ahogada, pues, llevando un aparejo de pocas moscas, con dos, como mucho, a lo mejor, y sabiendo disfrutar de esos lances cortos en los que, bueno, pues nos van a salir con seguridad truchas. Bueno, aquí parece que cojo ya un pequeño sendero un poco hecho. Tenemos todo lleno de alisos que nos dan esta sombra en el río y que todavía está bastante húmedo. Bueno, seguimos un poquillo, vemos ahí las pequeñas salidas de pequeñas chorreritas. Esto cuando baja a tope, pues los rollos que vemos al fondo, esos que vemos allí completamente al solazo, pues estaría también con agua. y la verdad que es un sitio muy bonito con agua muy limpia y que merece la pena conocer y pasear. Aquí llegamos igual a otra zona en la que tenemos que poner los pies con tranquilidad y con calma pasar. Mejor ir despacio y con seguridad. Bueno, yo creo que esta zona podemos ir pasando ya con los rollos ahí abajo y nos permite estar un rato más con un rato más de calma. con un rato más Voy a ver si pongo, subo un poco las patas del trípode y me permite apoyarlo por aquí. Bueno, aquí escuchamos solamente el murmullo del agua, la verdad que en ese sentido es de lo más relajante. Bueno, en un sitio como este quería simplemente hacer una pequeña reflexión de lo que es la necesidad, a lo mejor en muchos sitios, de llevar cuando vamos dando una vuelta y demás, ver si necesitamos llevar en realidad algún cuchillo o alguna navaja y demás. Yo creo que depende, depende como todo del uso que le demos. Si vamos a buscar alguna piedra, algún palo, alguna madera con la que queramos hacer alguna cosa, pues bueno, tenemos que recoger esa madera con algo que, pues eso, con alguna herramienta que nos lo permita. Si vamos simplemente dándonos un paseo, pues no hay necesidad de, ni vamos a comer, ni llevamos nada, no hay necesidad de llevar algo como una simple navaja, pues vale, o un pequeño cuchillo. Dentro de los pequeños cuchillo, dentro de los pequeños cuchillos que yo sí les doy o los veo muy prácticos para todo esto, pues hay dos, ¿no? Bueno, vamos a esperar que me cambie al otro lado. Bueno, amigos, uno de esos cuchillos sería el que tengo aquí. Este es un erizo, un erizo de los primeros que yo compré, ahora lo lleva mi hijo. Y bueno, es muy potente, tiene esa cremallera, la empuñadura, el agarre, es muy bueno. Y yo le hice esta funda de madera, que, aunque se pueden hacer las decaides, pero con esta de madera que a mí me gusta, pues no nos pesa nada. Esto lo llevamos en cualquier sitio, es pequeñito, no tenemos problema, aunque se nos caiga el agua a esto no le pasa nada. No es como una funda de cuero que queremos evitarle y se estropee. Y con esto es más que suficiente para manejarnos. Y otro que he enseñado hace nada en un vídeo muy corto, pues sería un moraeldris. Un moraeldris, hay en diferentes colores, el que más nos guste. Es un cuchillo que tiene dos zonas, dos tipos de afilado, y que ahora mismo nos ayuda a hacer una pequeña talla, a cortar. Yo he visto vídeos de este cuchillo sueco, en los que una persona sale también haciéndose una tostada y untando mantequilla. O sea, vale para todo. Lo mismo que vale también para cortar poco a poco un palito o una rama. Entonces, con cuchillos tan contenidos como estos, podemos manejarnos perfectamente. Sin necesidad de llevar un cuchillón gigantesco cuando no vamos a partir absolutamente nada, ni machetear, ni cortar un tronco enorme. Yo creo que con esto nos sirve o con una navaja pequeña. Un saludo, amigos. Gracias.